del norte. Cuando hablamos de los Aida, nosotros nos remontamos a todo lo que es una creencia totémica. Piensa tú que el totemismo es quizá la segunda creencia más, digamos, más antigua, porque primero viene el animismo y después el totemismo. El totem son, bueno, aquí vemos cuáles son estos totem, que son unas figuras de madera, que son los símbolos más importantes de la tribu correspondiente, en este caso, a los Aida de América del Norte. Pues bien, en esta tribu, cuando las personas morían, los cadáveres, primero que nada, se abrían los cadáveres, se les sacaban las entrañas, se depositaban los cadáveres debajo del totem y las entrañas eran colgadas en el totem. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que todos los animales, buitres, bueno, osos, lo que sea, fueran a comer las vísceras humanas que estaban colgadas en el totem. El totem es la figura, la deidad más importante de estas tribus. ¿Y qué es lo que sucedía? Cuando llegaban estos animales a comer las vísceras que estaban colgadas, hacían ruido. Y esos ruidos que hacían los animales, según la creencia, alertaban, digamos, a todo el mundo subterráneo de que había un muerto y que tenían que abrirle las puertas a este muerto. Entonces, el ruido de los animales comiéndose las entrañas, de alguna forma, le abría el paso al mundo subterráneo, que era donde estaba el cadáver abierto en este sentido, en el suelo. Interesante la forma funeraria de esta tribu, totémica. Pero al mismo tiempo, cuando moría un jefe de los Aida, ¿tú sabes lo que hacían, Ignacio? No, Doc, ¿qué cosa? Agarraban el cuerpo del jefe, se le pegaba el cuerpo al totem y se le golpeaba hasta fusionar el cuerpo con el totem. Imagínate, imagínate la creencia, imagínate. Qué brutal. Pero piensa tú que es la deidad más importante. En consecuencia, el jefe era fusionado con esta figura de madera, con cara muchas veces. Y ojo que a donde se trasladaba el totem iba detrás la tribu. Y quién estaba en el totem, bueno, los restos pegados en la madera. Así son las tradiciones del... Gracias.